Para glorificar a nuestro Dios, mi Señor, así te decimos para mí, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dice que cuando el número se los elimino, todos alabar, dice que todos, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor, por eso, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y dice también, todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y dice, somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te desestimos, y todos cantamos nuestro honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Te alabaré, alabaré, alabaré. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Amén, aleluya. Levanta tus manos. Sin miedo, aleluya, para alabar al Señor y batirlas a Él. Aleluya, porque sólo Él es fiel, Él es digno. Y alabanza de su pueblo, amén. Pero con gozo, amén. Con alegría de corazón, como a Dios le gusta. Amén. Amén.